A-a-a-acabo de comprar nuevas tierras en el MetaBeson Estoy siendo pagado un dinero con Atlas Earth Tengo tierras virtuales donde todo el globo, todo el globo La próxima horrieta digital, agárramela a su vida, un poco un poco más Mira mis ingresos a subir están yendo nueces, están yendo nueces Ahora estoy siendo ganado un dinero con Atlas Earth Atlas Earth Atlas, Atlas Earth Descargarlo ahora